Miguel en el complejo Cuatro Días con nuestro querido Sebastián Fabricios a cargo del trencito ¿Cómo le va Sebastián? Bueno, un gustazo de que estemos y hoy lo tenemos a un amigazo que hacía rato que no lo veía Oscar Cacho Lápiz ¿Cómo le va? Hola, un gustazo ¡Qué alegría tengo! Realmente, ¿no? Que estemos, hacía rato que no nos veíamos Que no nos veíamos Y emocionados Sí, muy Conmocionados también También, todo Porque hoy vamos a hablar un poco de todo de teatro, de cine Oscar viene de actuar en la película Algo con una mujer de Mariano Turek que se estrenó ayer Ayer, a las 10 de la noche ¿Cómo andás, Cachito? Bien, muy contento y hoy es muy especial esto que me está pasando porque porque me estoy encontrando con alguien muy especial que no es sos vos o sea, somos venimos de venimos de una misma incubadora y eso me está dando mucha emoción porque es como que tuviéramos al negro Belser acá en el medio Bueno, le doy un mate bien, ahí está porque realmente va a ser un programa que tiene que ver con con un tributo al negro Julio Belser y a Elsa Guío que no la están pasando bien y que le mandamos mucha energía mucha energía toda toda la que toda la que tengo la mandamos toda la que tenés la mandamos para ellos dos Bueno, usted Oscar que es oriundo de Yrigoy en un pueblito muy cerca de Galvez Exactamente Y Galvez ha dado este grandes artistas por mencionar uno Marcos López que es un amigo y que está en Buenos Aires fotógrafo Ajá que nació en Galvez Ajá Claro que sí Y vos, bueno podrás nombrar algunos más Por supuesto Juan Pablo Guereto por ejemplo Gran actor Gran actor Increíble lo que hace este y bueno pintores como eh Milanesio como este el dueño de hoy eh el como es el museo que lleva su nombre que es Orlando el Rufinenco Bueno y Galvez realmente muy activo donde el negro ha hecho un trabajo un trabajo increíble en teatro Yo tuve la oportunidad de acompañarlo algunas veces Ah, sí Sí, sí cuando daba clase allá en Galvez Ah, perfecto Sí Y armó un taller durante 20 años más o menos 10 años 11 11 años 11 años este llegó a Galvez por un grupo de amigos que también forman parte de nuestro querido Bambolina digo digo forma porque hoy Bambolina no está funcionando pero va a quedar va a ser sigue vivo o algunos por lo menos lo resistimos y va a seguir vivo llegó en el 2000 a Galvez yo empecé un mes después de que ya habían empezado y no paramos nunca durante 11 años y todos todo el grupo el negro quedó impreso en cada uno de nosotros y lo queremos muchísimo es un ejemplo y va a ser nuestro referente referente cultural y bueno en este programa siempre utilizamos el tarot para ver cómo están las energías que es genial y en representación de todo el grupo de Galvez también para ver entonces usted ya las mezcló es un tarot y un guiano hecho por Minas Pernussi que cuenta la historia de Santa Fe son los arcanos mayores 22 arcanos y vamos a ver corten tres partes cómo está esa energía del grupo de Galvez tres partes con la mano izquierda sin cruzar la pierna exactamente así que corten tres partes elija uno vamos a hacer una tirada sintética de este tarot de Jung elija uno de los bloques de los tres elija uno este bien de acá van a salir vamos a hacer una tirada hoy bastante sintética porque tenemos mucho para charlar usted me dirá de arriba o de abajo de arriba de arriba vamos a sacar cáncer que tiene que ver de dónde venimos la pachamama la identidad y hacia dónde vamos capricornio el oficio la tarea el trabajo vamos a trabajar con esas dos cartas nada más si necesitamos alguna más la sacamos perfecto pero básicamente tiene que ver con eso y mire que que salió la templanza de dónde venimos templados tiene que ver con el pescador del Paraná ese que lleva y que equilibra digamos tiene muy claro su objetivo lo han tenido muy claro el horizonte sabe dónde va con los frutos de ese día de pesca que han sido favorables ahí vemos tres pescados y tiene que ver con eso con la templanza ese valor que de alguna manera tiene para para emprender estas actividades que tienen que ver con el arte donde hay mucha pasión donde uno a veces cree no saber a dónde va pero tiene la mirada puesta tal cual bueno lo escucho primero no bueno tiene que ver con eso eso es de dónde vienen y esa identidad de Galvez que a mí me parece yo que conozco algunos de allá de Marcos y demás también cuando se fue a Buenos Aires decía que qué voy a hacer pero son personas muy intuitivas que sabían a dónde estaba han recorrido un camino difícil bueno y hoy son referentes del arte latinoamericano diría yo increíble sí bueno y en esto del teatro que han hecho ustedes yo que conozco un poco al grupo y conozco la actividad del negro también eso de haber caído un día a Galvez con algunos papeles con algunas obras y entusiasmar a la gente nosotros quedamos fascinados desde el primer día yo digo el primer día ya el resto estaba hacía un mes que estaba trabajando y yo los veía que estaban como inmerso en un circo maravilloso este en donde él manejaba hábilmente el andar del grupo y siempre recuerdo que cuando llegué me hizo me pidió que haga un verso y a mí se me ocurrió en ese momento entré y se me ocurrió me apareció los cinco patitos este 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 y y me puse a a recitárselo porque me pidió eso y no se me ocurrió otra cosa ahí están mirá algunas obras ahí está carnavalito carnavalito me dice van a ir pasando fotos nuestro querido Sebastián de de trabajos que han hecho usted puede ir agregando no claro de dioses de dioses hombrecitos el primer esa es el primer la primera obra que empezó después de un taller que duró como tres meses este arrancó con la obra maravillosa himnos bueno himnos es esto viene de un taller de un año y medio surge himno bueno son todas programas el rendidero de Checo y que me imagino han participado bueno ahí se van a ir viendo si usted quiere nombrar algunos integrantes ahí están a uno a todos ahí está Guillermo Lappacini Sabrina Acevedo Karina Balones Belu Ábalos Panzerini Pilar Picato y allá atrás yo estábamos haciendo un ensayo de de himnos este que yo me había inspirado en Pina Bausch para hacer este la nada menos el vestuario bueno usted también es vestuarista es artista completo por eso le pusimos la palabra artista mi querido bueno el negro cuando yo cuando empecé a hacer teatro ya venía como 10 años trabajando en en mi métier y bueno por los desfiles y todo eso fui aprendiendo mucho la honorable fotografía ahí estamos aquel personaje que no es por hablar de él pero quiero hablar de él porque ese personaje lo hizo Gisho Novara alguien a cual yo le tenía un gran afecto este y ahí estamos todos otra vez y la Varsovia de Patricia Suárez ahí hizo un trabajo en negro querido para todo lo que hacía él para nosotros era fascinante en realidad es la historia entre una madama y su su chica engañada que la traía pero hizo un desdoble este y trabajó con tres pares el mismo texto entonces se iba cortando la familia morales la familia morales que linda foto la familia morales ahí está un un trabajo bueno tres por ahora se emociona cuando emisiones ahora si si nunca siempre me acuerdo de un reportaje a un gran actor Dustin Hoffman cuando hablaba de que como él le prestaba el cuerpo cuando entraba le regalaba el cuerpo al personaje y a la vuelta cuando terminaba se lo volvía a pedir y yo digo que como carajo se puede hacer eso bueno me pasó con remo está vamos a esa sabor y el negro increíble porque es una era no era una cosa que te impulsaba a trabajar sin parar lo que lo que ahí está este esta es una foto que hicimos al reñidero en la iglesia vieja de Galvez un verano a la noche fue mágico ahí bueno está todo el grupo este los que trabajamos y los que no trabajamos esa noche que siguieron trabajando detrás este una hermosa obra ahí está el humillado de la de la obra de tres por arte esta obra tenía tres bloques este y en la tercera era el humillado bueno un hacedor uno ve las fotos rápidamente y es el trabajo de como vos decías casi once años en Galvez ¿no? y el negro tiene eso que enseguida llega y te pone a trabajar no claro aparte es una cosa que te hace cómplice inmediato y vos sabes cuando claro cuando me le crucé o él se cruzó en mi vida nosotros era una cosa que iba allá y cuando se quedaba un fin de semana no se paraba hasta el domingo a la noche que el negro tomaba el colectivo para venir a Santa Fe era que estábamos todos juntos y y trabajando y pensando qué se podía hacer o seguir haciendo bueno y cuando empezaba el armado de las obras yo porque soy un fanático de eso de Dios trabajé seis meses con una compañera que ya hacía el arreglo del guión y nuestros personajes eran una pareja que nunca se iban a decir se animaban a decir que se querían y trabajamos mucho eso el taller de mi mi taller estuvo un mes parado porque tuvimos que armar la puesta y todo el mundo laburaba y él y él me la tiraba así yo siempre dije que el taller el costo del taller para mí fue nada porque él me 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 dio mucha confianza para que haga y tuve la libertad de pensar este las puestas por supuesto después con los arreglos de él con total libertad bueno compartimos eso porque a mí me pasó con para ir metiéndonos en la rosa porque usted es actor de la película que se estrenó ayer de Mariano Turek de Mariano Turek de Luján Loyoco que se estrenó por Cinear y la gente la la tiene la posibilidad de seguir viéndola basada en la rosa en la rosa exactamente y la escribió Julio Belser y la dirigió Julio con el cita guío claro y estaba viendo los los artículos mire Sebastián si me si ah bueno ahí muestran algo con una mujer van a van a ir pero volvemos porque tenemos mire si me puede este es el programa que salió en el diario El Litoral en aquella época que voy a mencionar la rosa se estrenó en agosto de 1990 o sea hace 30 años mi querido Cacho 30 años y mencionamos al elenco por favor Adriana Rodríguez Miguel Pascual Gustavo Coponi Carlos Klein Marcel Escarafía José López Lidia Grosso Víctor Manasero Ana Gastaldi y Raúl Castañegra bajo la dirección de Julio y Elsa así que 30 años se da nada es casualidad todo es causalidad y de alguna manera hacemos el homenaje a la rosa de hace 30 años que se estrenó en Santa Fe tal cual y me acuerdo a mí me tocó hacer el personaje del hijo era la segunda obra que hacía y la rosa era Adriana Rodríguez y me acuerdo digamos que estábamos en su texto original estaba ambientada digamos la rosa era de Brugo al lado del río Paraná si, si una rosa bien río adentro río adentro y me acuerdo que la escenografía y yo estaba con una madeja de hilo y estaba tejiendo porque es una una historia de secretos pero muy universal ¿no? y estaban los patos los cirirí y yo le decía descansá descansá cerrá los ojos y mirá para adentro fijate los brillitos que hacía el agua ese era un texto del hijo a la madre y es bueno me emociona eso de recordar estas cosas y que Mariano haya tomado ese texto para adaptarlo y como decía porque tiene un prólogo de Ricardo Monti nada menos y él habla de que es una obra con un perfume y una universalidad ¿no? y él lo ubica en un pueblito en San Antonio de Areco tal cual tal cual inclusive creo que el pueblito bueno lo ubica ahí pero siempre tanto él como no no tanto él como Luján siempre dijeron el pueblito representa a cualquier pueblo es universal es universal porque donde no hago una rosa en un pueblo pero que linda ayer vi la película que me gustó muchísimo una rosa muy contemporánea muy desestructurada muy linda para ver en esta época totalmente bueno seguramente con Luján con su pareja han hecho esta adaptación y vale la pena verlo porque es en este contexto del 55 y del 56 más o menos plena revolución libertadora que como siempre decimos no tuvo nada ni de revolución ni de libertadora no y bueno y eso trata que siguen siendo los mismos temas las mismas cosas que siguen pasando hoy ¿no? y lo pudo adaptar con esta visión de la rosa muy muy contemporánea muy de armas tomar y claro porque en realidad ellos cuando aparece en la vida de Mariano Luján creo que ahí se potenciaron porque decidieron mirar la rosa desde desde un lugar muy interesante de que porque esa mujer guardó ese secreto y no decirlo entonces o cuáles eran las razones por las cuales lo guardaba y bueno y empezó a trabajar a trabajar la rosa desde ahí termina siendo un thriller policial este y con una rosa que que empieza siendo como una en principio parecía como una señora sumisa exactamente y termina siendo lo que le dije anoche a a Mariano estos días yo no puedo dejar de pensar hasta que me me despida siempre me pasó lo mismo con las obras que la definí como la Ariadna de nosotros la Ariadna de esta época esta cosa que ella tiró el hilo para su teseo que después lo manejó como quiso hizo lo que quiso hizo lo que quiso con el Minotaurio Vargas que ella hizo lo que quiso entonces cuando yo pensé en eso fue la gran tejedora de esa historia por eso sería lindo no vamos a develar no porque la gente la tiene que ver y tiene muchas interpretaciones totalmente es muy abierta y uno seguramente cada espectador le va a encontrar algo que lo identifica también y que cosas guarda que cosas nos decimos que como se ve eso reflejado en los vínculos que cada uno tiene totalmente anoche me pasaron cosas que tampoco me pasaron cosas muy interesantes escuchando a la gente que me habló después de la rosa inclusive mi madre este y bueno que le mandamos un saludo tener a la a la madre también nos encontramos su rosa cada uno tiene su rosa y como vos pensá junto junto el negro y yo hablando de las madres increíble este el negro tenía un un vínculo feroz fantásticamente feroz con su rosa que bueno la universalizó y mire después nos va a contar porque este bloque lo tenemos que ir cerrando por favor nos vamos a comunicar con Mariano Turek y así nos cuenta como fue este personaje este personaje como fue este personaje construir ese inspector ahí en el policial ese comisarito de mal monta en el pueblo este interrogando a la ro a la rosa si quien digo y hablamos con Mariano por favor un placer y va a ser interesante que aparte de eso nos cuentes un poquito tu trabajo como fue trabajar con los artistas de Buenos Aires como te integraste como fue la la propuesta y la última carta del tarot en Capricornio para dejarte mire lo que sale mi querido Sebastián con la fuerza el yaguareté el amarillo toda la energía o sea en Capricornio en el oficio entonces fíjense que uniendo estas dos cartas de donde venimos templanza y fuerza la fuerza del yaguareté en el tarot de Raider White es el león digamos es justamente la energía que es la energía que necesitamos para todo este grupo para que vuelva de Galvez le deseamos desde acá que haya mucho esfuerzo mucho trabajo que retomen la actividad y mucha fuerza para el negro y para el cita en estos tiempos difíciles bueno comparto totalmente de corazón bueno sé que es así así que hacemos una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque con Oscar Cacho Lápiz y Mariano Turek gracias gracias